hola vamos a hacer un pequeño vídeo para dar muchas gracias un agradecimiento eterno y de vida y enorme a los chicos de más que consolas son unos compañeros youtubers que hicieron un sorteo que en el que sorteaban dos copias de resident evil 7 y una nos ha tocado a nosotros así que muchas gracias aquí le tenemos la ya está aquí ya nos ha llegado por correo está presentadito todavía no lo hemos abierto no hemos tenido tiempo de jugar pero de aquí de jugar con este es el vídeo ya hablamos del que nos prestaron y demás por eso es otro tema aparte que muchísimas gracias vos deseo lo mejor para vuestro canal y yo animo a todos los que estéis viendo el vídeo a nuestros suscriptores a que dais una vistadita a su canal porque va a encontrar contenido muy interesante que seguro que os gusta mucho así que muchas gracias suscribirse suscribirse que lleve cosas guays vaya a ver cosas chulas podéis llevar un resident 7 y cosas así bueno y no sólo por los sorteos que hacen unos vídeos muy guapos son un chico y una chica que lo montan muy bien y hacen unos vídeos muy interesantes sobre el juego tienen una hora ya que estamos hablando de resident 7 han subido un unboxing de la edición coleccionista de resident 7 que mola un huevo y lo podéis ver en su canal así que y para allá echarle un vistazo darle una suscripita a su canal y sobre todo muchas gracias por por habernos regalado en el sorteo este juego así que ya está y espérate ah tú tienes cosas que decir agradecer vale pues agradece agradece que se embala a ver lo enseñamos en el vídeo que hicimos del resident 7 lo que pasa que lo enseñamos al final la parte de los spoilers porque a mí se me olvidó y entonces porque no quisiera spoilers en los vídeos pues no lo habrá visto tenemos esta cosita aquí también qué es esto tan grande pues es un cartón de estos de exclusividad del game de resident 7 evidentemente este pues no lo dio buen nuestro buen amigo rafa el mismo que nos prestó el juego y también le voy a dar las gracias a cricho cobo de resident evil center que nos ha hecho una mano con bastantes cosas del juego allí sobre las cosas que comentamos en el vídeo pues eso le damos gracias y también por pasar por allí si queréis que él tiene allí un montón de artículos y cosas escritas y demás que sabe mucho de recién pues eso nada más que añadir gracias a todo el mundo agradecimientos globales felicidad para hermanos y todo lo que queráis y nos vemos los próximos vídeos que estamos preparando un montón de vídeos para el canal que espero que os gusten y ya veréis las sorpresitas y las cosas nos vemos hasta luego hasta luego hasta luego